El resto no la podemos tirar, ¿listo? Solo este Ok A ver, me encantó tu vida Esa es buena como para que te reporten Y me mutee Otra vez No, no, no Ok, creo que alguien abajo va a revisar No, no, no hay nadie, no hay nadie, estaba solo, estaba solo Keep going, keep going, keep going Piece of shit Defender, pero esperame Hay alguien abajo Keep going, keep going, keep going Yo, yo, keep going, keep going Hay un helado tirando No, por favor, no me No mate, no mate Tengo un depel, tengo un depel This is Sporta Muere Pax Voy a tomarte muchos Pax Ok, voy a petar, voy a petar Oh, no, ¿qué dices? Se devolvió, hacker ¿Dónde está? Casi me muero Vale Vale, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma No se me hagas Ya en el video hay teta Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom, 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 tom Tom, tom, tom What the fuck Eso va a tener Cuelas en mi cabeza Por el resto de la vida Hay hacker, hay hacker Corre, corre, corre Me voy a mi Aunque lo pude haber petado Pero me devolví por una tontería Que crack Ese, ese, ese es hacker Mira, hackeate Ahí va de femene De femene le pega a la chica No la mata, la chica se mete Bonenda peta, junto con BWilliams43, junto con TheMinderNub Tenía como lo mató, pero lo petó Voy a intentar Voy a intentar Uy, que me caigo Little Lombard ¿No? ¿Te petaste? Buenas Buenas campeones Tírame huevos Porque te hacen falta Capitán América ¿Una chica o un chico? Se devolvió Capitán América Capitán América The First Avenger Attacked to what? Tírame huevos Tírame huevos Tírame huevos Tírame huevos Tírame huevos Tírame huevos